Ya viene amaneciendo, ya la bendición llegó, levántate de mañana, venida gracias a Dios. Por la alborada de la mañana, a tu ventana vengo a cantar. Con mucho gusto y con alegría, los buenos días te vengo a dar. Ya viene amaneciendo, ya la bendición llegó, levántate de mañana, venida gracias a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!